Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información deportiva. Inició trabajos deportivo paso bajo las órdenes del técnico Giovanni Ruiz. Varios jugadores hicieron presencia en el primer día, obviamente presentando los exámenes PSR. Quienes no lo tuvieron, no pudieron hacer parte de la práctica. Vale la pena destacar que desde Cali se anuncia la llegada de dos nuevos jugadores que subieron con el América de Cali y hoy en día se manifiesta estarán con el conjunto del sur del país. El capitán Camilo Ayala habló e hizo un balance del primer día de entrenamientos con Deportivo Pasto. Con exámenes de ingreso e iniciación física, retornó a entrenamientos el profesional masculino del tricolor Deportivo Pasto en la sede de Deportivo ubicada en Botana. Sí, nuevamente tengo la posibilidad, para mí el privilegio, así lo siento, el privilegio de estar en mi quinto semestre con el Deportivo Pasto, teniendo la fortuna y el honor de ser el capitán del equipo. Eso para mí es un grado de responsabilidad muy grande. De igual manera los muchachos lo sienten, saben que estamos en un equipo que demanda hacer las cosas muy bien, un equipo que merece tener jugadores de primer nivel. Somos conscientes de ello y bueno, estamos apuntando hoy desde el primer día, ese fue el mensaje. Todos estamos unidos en el mismo sentir y es hacer un gran semestre, volver a clasificar a torneos internacionales en los lugares que debe estar el Deportivo Pasto a nivel internacional, en los primeros lugares del torneo. Y bueno, esperemos que la preparación sea la mejor, estamos en función de ello. Y bueno, nuevamente resaltar que tenemos la gran fortuna y la bendición de tener nuestra sede propia, este lugar tan lindo, tan hermoso, que es para disfrutarlo y atesorarlo, porque la verdad en este tiempo nos ha tocado momentos muy complejos y tener nuestro propio espacio es, la verdad que es algo que nos llena de mucha felicidad. A la fecha y bajo las órdenes del profesor Giovanni Ruiz como técnico, René Rosero como asistente técnico, Ferney Vela Alcázar como preparador físico y Julián Rosero como preparador de arqueros, el grupo comenzó su pretemporada de cara al segundo semestre deportivo del año, donde se competirá en el campeonato de primera división y en la Copa Colombia. Bien, bien, a los muchachos los vi muy bien, la verdad que todos tenemos como ese deseo de iniciar a trabajar cuanto antes, empezarnos a preparar físicamente, empezar a trabajar en cuanto a la idea del profe Giovanni, al profe Giovanni el grupo lo quiere mucho, lo respeta, obedece sus órdenes. Bueno, y en el tema personal me siento feliz, privilegiado, como lo manifestaba ahora, me siento honrado de estar en el equipo, de tener la posibilidad y el privilegio de ser el capitán, nuevamente iniciando un proceso, un nuevo proceso, seguramente van a llegar compañeros nuevos, a los cuales vamos a rodearlos, darle mucho cariño, confianza, y bueno, personalmente aportar todo lo que sea a mi alcance, mi mejor esfuerzo siempre para que el Deportivo Pasto sea lo que ha sido en estos dos años y medio, un equipo protagonista, un equipo que clasifica a los torneos internacionales, un equipo que hoy está a 37 puntos del descenso, es algo histórico, y bueno, y de lo que a mí concierne, dar siempre el mejor esfuerzo, y mis compañeros, los trabajadores del club, y todos saben que conmigo pueden contar de manera incondicional cuando así lo necesiten. De momento el grupo realizará trabajos isométricos, físico-técnicos para potenciar el primer tramo de pretemporada. El aporte de Pacho, de Pachito, de Francisco Rodríguez, es fundamental, para mí es un aliado fundamental en el manejo del grupo, en el profesionalismo, en su liderazgo, el aporte de Kevin Rendón, de Carlos Hidalgo, de Jason Medina, y son jugadores que por su experiencia han aportado mucho al equipo, me han ayudado mucho en todos los aspectos. Igual la llegada de Hernán, la llegada de David Gómez, César Quintero, y bueno, y tenemos valores jóvenes como lo es Daniel Rojano, Cristian Tobar, jugadores de altísima proyección que tengo la plena seguridad que van a ser referentes del Pasto y del fútbol colombiano. Ahí atrás viene Valenzuela, viene Hassan, viene Kevin, viene Jessy, vienen jugadores que yo creo que tienen mucho futuro. Y en nuestra cantera también he visto grandes, grandes jugadores. Esperemos acompañarlos bien, que tengan su momento, que tengan su tiempo. Y el profe Giovanni, que los conoce mejor que nadie, seguramente él tiene la capacidad y la sabiduría para irlos llevando y que el Deportivo Pacho también se vuelva un equipo importante a nivel nacional, que su cantera fortalezca al equipo profesional y que obviamente le dé la posibilidad al Pasto de que económicamente sea remunerado porque tiene grandes jugadores. Desde Cali se anuncia que Oscar Cabezas, expatriotas, Rosario Central de Argentina, exdefensa central, y Daniel Ratón Quiñones, canterano de la América como lateral derecho, están cerca del equipo. Y la selección Nariño categoría sub-19, dirigida por Iván Darío Restrepo, fue eliminada del campeonato nacional que se cumplió en Armenia-Quindío. La selección Nariño quedó eliminada en el zonal clasificatorio del campeonato nacional sub-19 finalizado en Quimbaya-Quindío. El equipo del sur del país, dirigido por Iván Darío Restrepo, comenzó su camino cayendo dos goles por cero ante Valle. Luego empató 3-3 frente al Debel Quindío. Posteriormente perdió un gol por cero ante Bogotá y cerró derrotando dos goles por uno a Boyacá. En la victoria entre los boyacenses anotaron el tumaqueño Jonathan Biojó y el caucano Jonathan Riascos. Es la tercera salida en falso ese año de la Liga del Fútbol de Nariño. En la primera ocasión fue eliminada en Cali durante el zonal de la categoría sub-13, en donde el seleccionado dirigido por Hernán Darío Rodríguez fue eliminado en un grupo formado además por Cauca, Valle y Huila. Luego no se pudo participar en la categoría sub-15. Posteriormente en Mocoa se compitió en la categoría sub-17 con el mismo Iván Darío Restrepo, en donde no pudo clasificar y quedó último en una zona donde también compitió al Valle. Ahora vienen dos participaciones, una en la categoría femenina en la ciudad de Pereira y la otra en la sub-21 masculina, cuya sede será Pasto. Y ese se resume en el balance de la fecha de eliminatorias mundialistas, con Brasil liderando la clasificación. Pasaron casi seis meses para retomar las eliminatorias sul-americanas a Catar. La séptima y octava jornadas consolidaron a Brasil, recuperaron a Colombia y dejaron resultados y datos que pocos esperaban. Uruguay y Ecuador pagaron una especie de maldición luego de humillar a Colombia en la tercera y cuarta jornada que se jugó en noviembre del 2020. Aquí lo mejor de la doble jornada de eliminatoria. 1. Colombia fue la selección más goleadora de la doble jornada, con cinco tantos convertidos. Ahora es el tercer país con más goles en las eliminatorias, con 11 anotaciones. Brasil 16 y Ecuador 14 superan a la selección. 2. Récord absoluto de Brasil. Desde que se juega en el formato todos contra todos, es el mejor comienzo de una selección. 6 triunfos consecutivos desde el arranque para el equipo que dirige Tite. Superó los cinco primeros partidos ganándole a Argentina en la eliminatoria de Corea-Japón 2020 con Marcelo Bielsa. Racha más larga vigente sin parar. Paraguay, cuatro partidos sin conseguir el triunfo. Empato tres y perdió uno. Racha más larga sin anotar. Uruguay, tres juegos sin gol a favor. No le marcó a Brasil, Paraguay y Venezuela. Su última víctima fue Colombia. Otro victimario de Colombia también sufrió. Ecuador fue la única selección suramericana que no sumó en esta doble jornada. El 6-1 en Quito contra los cafeteros. Desfrenó la racha y esa vez fueron dos derrotas. 0-2 ante Brasil y 1-2 ante Perú. La séptima y octava fecha de eliminatorias son las de más baja producción hasta ahora. En cada fecha se anotaron 11 goles y quedaron por debajo de las 13 anotaciones que se marcaron en la jornada 3. La fecha octava fue la de más empates. Hasta ahora pues se dieron tres igualdades. Venezuela-Uruguay 0-0, Colombia-Argentina 2-2 y Chile-Bolivia 1-1. 8. Primera vez que no gana ningún local en una jornada de eliminatoria. Pasó ese martes en la octava fecha. Perú y Brasil fueron los únicos que sumaron tres puntos y lo hicieron como visitantes. 9. Ya todas las selecciones suramericanas ganaron al menos un partido. En la fecha 7 lo hizo Bolivia 3 goles por 1 sobre Venezuela. Y en la octava jornada fue Perú la que superó su primer triunfo 1-2 contra Ecuador. 10. Otra de la octava fecha. Primera jornada en el camino a Qatar 2022 en la que no hay dobletes. Ningún jugador marcó más de un gol este martes. Hasta aquí la información deportiva. Continúen ustedes con mucha más información en el canal Nariño Televisión.